Música Darío, ¿cómo te va? Hola ¿Qué tal? Hola a toda la gente Hola Laureano, ¿qué tal? Tenemos un asistente hoy Qué bueno, Infocop se está ampliando Un saludo muy grande a Martín Ferrari Que nos está acompañando también de este lado Del otro lado de la cámara Gracias a Martín Bueno, se ha traído un asistente personal Además Y bueno, de lujo para nosotros Así que gracias por estar por allí Asistiendonos también técnicamente aquí Mientras algunas gotitas están cayendo En este momento, mire En una primavera que no sabemos cómo viene Una primavera bastante rara Muy exótica Tenemos lluvia Tenemos vientos Tenemos Sí, tenemos calor Tenemos frío De todo Pero bueno, gente A disfrutar cada momento de la estación Sí, exactamente Por eso estamos aquí Para trasladarnos Dentro de poquito A unos metros Simplemente En un lugar que ya cubierto En una época Donde también vamos a seguir Recorriendo un lugar Ese hermoso que tienen ustedes acá Pero ya ¿Damos la noticia? ¿Qué estamos armando? ¿La damos? Sí Gente, vamos a tener nuestro propio estudio Así que bueno Los invitados van a estar Pero más que satisfechos Esperemos En nuestro estudio En nuestra nueva casita En nuestro nuevo hogar Es así Es así Así que dentro de poco Aquí cerquita Enfrente está la cooperativa Allí en la otra esquina No sé qué calles precisamente son Ya lo vamos a decir Ya La calle Tucumán Por el principio Y bueno Después Acá en Tío Pujo La decimos calle Juela Es así Es la calle Juela La decimos la calle Juela Bueno Entre la esquina Al frente del banco Al lado de la cooperativa En la calle Tucumán Y la calle Juela Es simple Concreto La gente del pueblo Nos entendemos Así que Vamos a lo simple Vamos a lo simple Lo conciso Y así estaremos Próximamente Bueno Estamos armando todo Por ahora Vamos al adelanto De esta edición Número De la suerte Que me encanta 7-7 Ay, qué número tan bello Sí, te gusta el 7 Sí, número bíblico Sagrado el 7 Exacto, exacto 2-7 2-7, doble 7 7-7 Y muchas cosas Algunas van a quedar Colgadas entre comillas O entre paréntesis Decimos Porque no vamos a tener tiempo Para poder Gracias a Dios Porque justamente Por tener tanto material Tanta información Que venimos compartiendo Y muchas cosas buenas Que se están generando En nuestro querido pueblo Exacto Así que ¿Te parece si más o menos Vamos adentrándonos Vamos adentrándonos A los adelantos Entonces Rápidamente Título Fiesta del Chacinado También Lo que fue La Feria del Libro Y la tertulia literaria De la Escuela Ramiro de Escalada Cuando controla De instituciones escolares Y que más tenemos El Día de la Madre El domingo Que se ha realizado El festejo Del Día de la Madre Aquí en la localidad Tipuje Como todos los años Así que bueno Hemos estado allí presentes Y bueno Vamos a ver Los adelantos Vamos a los títulos De adelantos Entonces Música 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 Música